de la IGP Castaña de Galicia, de las promotoras de la IGP Castaña de Galicia y en este caso, Castiñeiro de Naizinha es el primer producto que ampara dicha IGP. Por tanto, es una primicia junto con el vino espumosa. Bueno, reiterad también que el pollo está guisado con albariño, con el vino que vais a beber, le da un sabor muy fresco al capón. Gracias.